Solo el Cempasúchil sabe lo mucho que te amo y te extraño, he escondido en cada uno de sus 400 pétalos una lágrima. Solo el Cempasúchil sabe cuánto amo el día de muertos, y con su aroma envuelve mi casa, mis manos, mi cabello, y es como si volvieras a sentir tu perfume. Solo las flores saben de mis penas y dolores, solo ellas bailan por las tardes para alegrarme, cuando me siento solo en medio del cerro a buscarte en el ocaso. Por eso te sigo esperando, desde hace cien vidas y contando, porque guardo el recuerdo del Cempasúchil formando caminos inmensos que me llevan a tus brazos vida tras vida, cuerpo tras cuerpo. Siempre es el Cempasúchil el que nos reencuentra, en este plano, y en los que vengan. Esta flor se siembra en, nosotros acá le decimos canoa. Pero primero sembramos el almácigo, lo sembramos el 20 de julio al 25 de julio, y ya se comienza a trasplantar el 15 de agosto, ya creció. Se le mete el abono, se le mete, se cultiva la junta de animales, para que cuando crezca no se caiga por el peso de la flor que crece. Entonces se le atierra bien con los animales de junta. Y ya cuando tiene un mes la planta por este tamaño, hay que hacer los surcos y hay que empezar a plantar. Ese es su proceso. Esta nosotros le decimos la chinita. Esta es la de pétalos, miren, esta es la de pétalos, y esta es la chinita. Hay una diferencia. Por eso se pone a contarle esta. Este es el cráneo del muerto que le dicen. Esa rebasa más de 500 pétalos. Y esta sí le lleva 470 pétalos. Entonces, en los altares les ponen para llevarlos a ofrendarlos para que el aroma se lo lleven o algo así. Supuestamente para que se lo lleven el aroma. Porque si usted no le pone amarillas al altar, no se ve que se ofrenda. Si nomás le pone de otras flores, pues haga de cuenta como que si no esperar a los difuntos, porque a fuerza tiene que llevar amarilla. Si las huele, huele mucho a miel las flores. Pues porque tienen mucho polen. A partir de las 11 de la mañana, si usted viniera a las 11, hay demasiada colmena en la flor. En el que tarda en crecer, desde que las plantamos, hasta ahorita son 3 meses. Aproximadamente son 3 meses nada más. Y ya pues la vendemos. Acá vienen los comerciantes a comprarla. Y pues la vendemos a un precio, a como esté el precio acá, variando. Ellos vienen a comprarla y ya se lo llevan para la central de Puebla, para Oaxaca, para Matamoros, para Buclenos, hasta para Guerreros. Llega a este amarillo. Música Para preparar el papel picado, o trabajar el papel picado, es todo un proceso. Como base para el trabajo de papel picado, usamos una placa o plancha de plomo. Tuvimos que buscar donde nos vendieran plomo. Cada vez que trabajas, quedan estos efectos en la placa. Tenemos cinceles planos, puntas, medios círculos, dependiendo del grosor. Se le llama bloque a este, que sería el armado primero para el papel picado. El bloque, o sándwich como le llamo yo, metes o alineas los papeles a una plantilla. Entonces, más o menos, van como 40 piezas. Esto sería medio pliego en papel de china. En este caso, para Día de Muertos, lo más vistoso es este tamaño. Tanto el pliego completo, que mide 50 por 70, como el medio pliego, que vendrían siendo 38 por 50. Ahorita voy a agarrar estos dos fielos, que son de varilla, que están modificados, están templados. Esto, aquí es donde viene el filo. Y aquí es donde se golpea. Entonces, aquí usamos la herramienta, una piedra de asentar, un martillo, y mi bolsa de... Donde van saliendo los cortes que yo voy a hacer. Les voy a enseñar ahorita cómo suena el golpe para hacer el papel picado. Escúcheme. Hay la creencia de que colgar el papel picado afuera de las casas o en las ofrendas, El ruido que realiza el aire a través del papel llama a las ánimas o las va a orientar para que lleguen a desgustar. Porque lo que en vida les gustaba. Y el susurro del papel picado los va guiando para que lleguen al lugar indicado. Lo bonito de esto, es que yo había trabajado antes con un amigo, la serigrafía. Pero hasta que conozco el papel picado, me jala demasiado. Es una de las cosas más padre y bonita. Es una hoja plana, pero cuando ya le das forma a un diseño, Realmente te sorprendes de qué tan noble es el profeta y qué maravillas se pueden hacer. Tengo más de 15 años elaborando la calavera de azúcar. Pues son para la ofrenda y son artesanales. Se pone el azúcar en un caso. Con agua se disuelve más o menos hora y media. Se retira del fuego. Después se vacían unos conos. Después en unos moldes. Los moldes van húmedos para que no se pegue el azúcar. Más bien para que se pueda desmoldar. Después se le colocan los ojos. Y se pasa de colación. Y después a empate. Pues han llegado a Canadá, a Houston, a Los Ángeles. Y acá compañeros de Pasha, Loti y María. Dimo yo a los que yo entonan, si Santa María Guadalupe... En todas las culturas del mundo, el fuego es transformador. No nada más aquí en México. Principalmente en todas las culturas madre. Y culturas antiguas. El fuego siempre es un elemento importante. Y entendiendo cómo purificar esta parte de transformar. Porque pues nada es puro así al 100%. No existe la pureza como tal. Pero sí transforma. El copal es un árbol. Y es una... La resina es... Como la sangre del árbol. Y hay diferentes especies en lo que es todo el... En la parte de México. Actualmente nos venden en los mercados. Este... Diferentes tipos de resinas. No todas las esencias, los inciensos que nos venden son copal. Nada más el copal es uno. Aquí en México, desde épocas muy antiguas, nos dimos cuenta de las propiedades que tiene la resina. Entonces, los usos que se le dieron aquí en México y que se le dan aquí en México son muy variados. Y tiene un aspecto ritual. Además de aspectos terapéuticos. El copali. Si nosotros vamos a cualquier parte de México, el copal toma, dentro de los rituales, de las ceremonias, toma un lugar muy importante. Y esto viene desde épocas muy antiguas. Los habitantes de estas tierras, todo lo que hacían, todo lo que ocupaban, primero los ahumaban. Los llenaban de copal. Y este misticismo, estos protocolos ceremoniales, no se han perdido, no se han dejado de usar. Porque siguen siendo funcionales hasta las épocas contemporáneas. En la parte de los rituales, el copal nos sirve para abrir puertas entre lo... Vamos a llamarle lo terrenal, lo terrestre y lo espiritual. El hecho de tener el saumador y primero trabajar el fuego para generar una brasa, es estar transformando la atmósfera del lugar y que la flama del fuego esté transformando toda esa energía. Entonces, después de que el fuego hace su trabajo y purifica, que transforma las energías del lugar, queda ese calor, esas brasas y le ponemos el copal para que armonice el entorno. Y justamente nos abra este tipo de portales para poder estar en otros estados, en otras dimensiones. Se nos dice de manera metafórica que un saumador es como un ombligo. Y el hecho de ponerle el copal es un cordón umbilical que nos vincula con esa parte espiritual, esa parte, esas otras dimensiones con nosotros. Entonces, el saumador está sembrado, está generando un arraigo con la tierra, con el lugar, con el entorno y se hace ese ombligo energético. Entonces, el copal abre esos portales y es la conexión directa con los entes, con las energías, vamos a entender como con los espíritus y nosotros. Y esto es lo que está haciendo esta conexión. Es por eso que es tan importante en todas las ceremonias. Además de las propiedades que tiene de que mata bacterias, de que nos genera el sistema activo, el sistema de canabinoides en nuestro cuerpo, genera esa magia entre lo intangible y lo tangible a través de este instrumento. Cuando yo estoy pensando en poner una ofrenda, está trabajando mi mente y está trabajando mi corazón. Entonces, en el momento que yo decido encender un saumador para mi ritual, para mi ofrenda de día de muertos, esa energía, el fuego, la va a transformar y la va a transmutar. Entonces, fíjense, es de aquí, de acá, pero todo va desde pensando en el momento que digo voy a poner la ofrenda, voy a ir a comprar la flor, el pensar en qué le gustaba, si la bebida, si el mole, si el mezcal, el tequila, el arroz, lo que le gustara. Ya estoy enriqueciendo toda esa energía para que el fuego la transforme y a través del COPAL abra ese portal y la lleve justamente a esa persona que le estoy dedicando la ofrenda. El COPAL hace ya directamente esa conexión. Normalmente, te digo, nos levantábamos a las 3 de la mañana. Esa hora empezaba nuestra jornada de labores, a las 3 de la mañana. Sin embargo, aquí la delincuencia ha subido muchísimo y hemos estado un poquito más en peligro nosotros. Ahora sí que los que nos dedicamos a trabajar tenemos que cuidarnos de los que no les gusta trabajar. Pero sí, nuestra jornada de siempre ha sido de 3 de la mañana hasta las 11 de la noche. A veces un poquito más tarde porque tenemos mucho trabajo, pero terminamos hasta las 11 de la noche. Para mí, hacer el pan es hacer arte. Es arte a conocer, es mi vida hacer pan. Toda esta formación la tomo de tradición, lo que es la panadería. Toda mi familia, por parte de mi madre, es de tradición panadero. Empecé desde muy chico, empecé desde que nací prácticamente. Yo nací en una panadería. Yo desde los 8 años, desde los 8 años, trabajo en una panadería. A mí me llama más la atención lo que es gastronomía, pero yo me dedico más a lo que es panadería porque me gusta hacer pasteles, pan, repostería. Yo voy al estado de Puebla a seguir y a estudiar lo que es la licenciatura de gastronomía para investigar y formarme más en esta cuestión. Ahora me considero un chef pastelero repostero, panadero. El pan de muerto es una tradición. El pan de muerto es, yo creo que para toda la gente, es un significado muy padre. Es algo que siempre va a estar en la ofrenda. Tú hueles el pan de muerto, ese olor significativo que tiene y es exquisito. Viene a la memoria o viene a tus recuerdos, tus difuntos, tus bellos momentos con tus personas más queridas. Es una cuestión muy padre. A la que dedicaría y que me inculcó todo esto es a mi abuelita. Mi abuelita es la que me formó en este medio, en este bonito oficio, lo que es la panadería. Tiene escasos tres, cuatro meses que fallecí mi abuelita. Una de las personas más importantes en nuestras vidas fue mi madrina de bautizo, imagínate. Es mi segunda madre. A ella le dedicaría toda mi vida de panadero. Pero el pan de muerto, pues significa todo, ¿no? Es una pieza principal en la ofrenda, que como tal, bueno, su forma circular representa lo que es el círculo de la vida o el ciclo de la vida. La bolita de hasta arriba representa lo que es el cráneo del difunto o el corazón del difunto. Los huesitos o canillas, como le llamamos nosotros, representan las lágrimas que fueron derramadas por parte de los familiares del difunto. Y el olor tan significativo que es el olor de flores de azar y naranja, específicamente de azar, de un naranjo, es la esencia de las almas de los difuntos. En mi casa hacemos ofrendas muy laboriosas. Son frutas, veladoras, chocolates, adornos, cigarros, cervezas, tequilas y mucho pan, eso sí, mucho pan. Demasiado pan en la ofrenda, ¿no? Un pan de todos los tamaños, chiquitos, grandotes, medianos. Me encanta hacer pan para nuestra ofrenda. Trato de que la gente reconozca mi trabajo, de que la gente le dé mayor satisfacción, es que la gente venga y me diga lo que come, lo que prueba que yo hago, le gusta, ¿no? Es mi mayor satisfacción, es lo que mi mejor paga, ¿no? Más que el mejor paga, que la gente agradezca lo que yo hago. En las primeras ofrendas, cuando se le pone la primera ofrenda que hace un año, o primer año que va, que se murió el difunto, es cuando se hace más grande la ofrenda. Entonces, todas las amistades, compadres, vecinas, van y les llevan, este, pues una cera o unos centavos y tú les correspondes con lo que pusiste de tu ofrenda. Aparte ponen, este, hacen tamales, hacen hojaldas, para que ya te vas, te damos las gracias porque ver y ir a visitar la ofrenda del difunto, ya se te da unas hojaldas, unos tamales, naranjas, frutas, ya te llevas con tu bolsa de... Dependiente del barrio y pueblo, ¿verdad? Y según, según la economía, ¿verdad? Y según el amor a tu difunto, a tu padre, a tu madre, porque si no tuviste amor no le pones nada.